El tema de protección civil debe de ser prioritario para este gobierno, para esta alcaldía. El erro en la instalación de estos diferentes comités de protección civil de la alcaldía de Portemo es algo muy visionario, es algo muy importante y es algo que definitivamente considero que cada una de las alcaldías debe estar trabajando y practicando estos modelos que hoy presentan en este consejo de protección civil. También celebramos la fortaleza con la que cuenta este equipo, pero sobre todo esta directriz que se ha planteado en relación a seguir trabajando de manera muy colaborativa con la sociedad. Pues sin más, alcalde, cuente con todo nuestro apoyo. Nos suscribimos y nos vamos a pegar a lo planteado por la jefa de gobierno y por supuesto desde las acciones que podamos hacer de manera directa aquí en la alcaldía estaremos trabajando en ese sentido. Quisiera antes de clausurar terminar diciendo que este no es un consejo que solo se instale para cubrir con la obligación legal que se tiene. Tenemos la intención de que el tema de protección civil sea prioritario en este gobierno, en esta alcaldía y vamos a estar citándonos formal e informalmente para ir avanzando en todos los planteamientos que estamos haciendo en el programa de protección civil. Gracias. 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 Gracias.